Porque algunos dicen que Evaluna está su segundo hijo con Camilo, la foto. Los fanáticos de Evaluna Montaner estallaron ante una investigación que daría como resultado que la cantante estaría a la espera de su segundo hijo. En las redes revelaron cuáles son los motivos por lo que se presume esto. Evaluna Montaner y Camilo Echeverry no ocultan el profundo amor que se tienen y eso los lleva a ser una de las parejas más queridas por la gente en el mundo de la música. Sumado a esto, hace 11 meses llegó a su vida la pequeña Índigo, que potenció esto. En abril del año pasado, Evaluna y Camilo recibieron en sus vidas a Índigo, hecho que marcó sus vidas. Poco a poco va mostrando cómo crece la bebé y las cosas que ellos comparten junto a ella. Ante esto, y algunos indicios, se planteó la posibilidad de que llegue un hermanito o hermanita. Es que en las redes sociales llamaron la atención algunas actitudes que tuvo la cantante. Por lo que levantó unas fuertes sospechas que sus propios fanáticos se encargaron de analizar y tratar de descubrir si ella está o no embarazada. El video que disparó esto fue uno en el cual se la puede ver a ella bailando alegre. En este, luce un top y un pantalón deportivo, pero lo que despertó curiosidad es que se haya tapado el ombligo a la hora de bailar. Ya que no es la primera vez que lo hizo en las últimas semanas. Fue así como despertó comentarios de la gente analizando la situación, comillas estás embarazada. Esa barriguita como que está creciendo de nuevo, sin ánimos de ofender, parece pancita de embarazada. Lanzaron sus seguidores intentando sacarle una palabra al respecto. Por otra parte, también hubo gente que se molestó con estos comentarios y solicitó que no se hagan comentarios del cuerpo ajeno. El debate se planteó fuerte entre los fanáticos y allí cada uno dio su versión sobre el posible embarazo. Lo cierto es que desde el lado de Evaluna y Camilo, de quien se escaparon unos fotos hot, aún no han hecho ningún tipo de alusión a este sentido. Simplemente se encargaron de ignorar los mensajes para no darles mayor entidad. Solo quedará esperar a que pasen las semanas y allí ver si se hace oficial el embarazo o si queda todo en la nada.